Si la mar fuera de tinta y las olas de papel Si los peces escribieran cada uno con pincel En cien años no escribieran lo que te llego a querer Soy presa de este aposento solo por quererte amar Y oigo las olas del mar que no aceptan ni un momento Aunque tú en mí no te fiques no me matará el coraje Olvido ya no me aflige yo proseguiré mi viaje Y el igual que la recibe no me rendiré a tu viaje Hoy queda solo humedad de aquel mar bravio que fuiste Tu orgullo y tu vanidad te han dejado sola y triste Y hoy mendigan caridad y un amor que nunca diste Y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento Y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento ¡Qué culpa tiene la flor de haber nacido en el campo! ¡Qué culpa tiene la flor de haber nacido en el campo! La culpa la tengo yo por haberte amado tanto La culpa la tengo yo por haberte amado tanto Y con las olas del mar mi amor te estará cantando Y con las olas del mar mi amor te estará cantando Soy presa de este aposento solo por quererte amar Y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento Lo dulce de tu mirar era como un mar en calma Lo dulce de tu mirar era como un mar en calma El perfume que tu exhalas me invitaba a navegar El perfume que tu exhalas me invitaba a navegar Para hacerlo naufragar en el fondo de tu alma Para hacerlo naufragar en el fondo de tu alma Soy presa de este aposento solo por quererte amar Y oigo las olas del mar que no cesan, que no cesan Llego las olas del mar que no cesan ni un momento Un cuerpo se aleja triste rumbo a las olas del mar Un corazón lo despiste y otro lo mira pasar El horizonte no existe y ese ya es otro cantar, ese ya es otro cantar Con las olas del mar que no cesan ni un momento Llego las olas del mar que no cesan ni un momento Llego las olas del mar que no cesan, que no cesan Llego las olas del mar que no cesan ni un momento Llego las olas del mar que no cesan ni un momento Llego las olas del mar que no cesan ni un momento Llego las olas del mar que no cesan ni un momento